Amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial. Con nosotros España no corre peligro. Y lo sabe uno de los tres espectadores es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No sé cómo se puede explicar con más claridad, Diego. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la constitución. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar porque la constitución, no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arregla cuentas ante la justicia de España. Buenas noches España y bienvenidos a este nuevo programa del Mundo del Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que cuando una población como la española ha oído tantas mentiras a lo largo de estos cinco años, o ya casi dentro de pocos seis años de gobierno de Pedro Sánchez, parece que está anestesada. Que le han puesto una anestesia directamente. Ha dicho tantas mentiras que llega ya un momento que parece que la tragamos todos. Pero no amigos, muchas veces hay que recordar una y dos veces esas mentiras. Para que nosotros seamos conscientes de con quién estamos y no tengamos memoria de pez. Porque esto es el Partido Socialista. Un partido socialista que se descompone por momentos. Un partido socialista que utiliza la mentira como base de su argumento político. Y un partido socialista, amigos, que hoy se ha levantado su líder principal dando saltos de la cama. La noticia que ha sacado el confidencial sobre la carta de recomendación a una UTE de una empresa que patrocinaba a Begoña Gómez, ojo, una carta de recomendación de Begoña Gómez en un concurso público. Y ese concurso público se lo adjudican a esa empresa de los amigos de Begoña Gómez. Atención que Sánchez, a pesar de sus mentiras reiteradas, de su constante manipulación de la información, de la intoxicación informativa hasta puntos que nunca hubiéramos sospechados, está ya harto de la primera dama. Lo que ha hecho la primera dama durante todo, todo, todo este tiempo es lo que le ha dado la gana. Directamente. Sánchez no ha podido controlarla. Sánchez está totalmente, pues, con el agua al cuello. Y no sabe qué hacer con ella. ¿Va a escribir con la trama esta de las mentiras, de intentar embarrar todo, de manchar a Ayuso, de manchar al Partido Popular? Seguramente. Pero ojo, ojo, que sus asesores más cercanos ya le empiezan a decir que empieza a tirar lastre. Porque lo de hoy, lo que demuestra a todas las luces, que aquí hay presuntamente un tráfico de influencias conyugal. Un tráfico de influencias marital. Un tráfico presuntamente de influencias que se comparten esas influencias en el lecho de la cama. Nunca, 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 en la historia de España se había visto cosa igual que la primera dama, o como quieran ustedes llamarla, la mujer del presidente del gobierno, utilice una posición de privilegio con su marido para alcanzar, bueno, las empresas amigas, alcancen determinados contratos y empiecen a aumentar su facturación. Nunca, amigos, nunca. Pero sin embargo, vemos a Pachi nadie. Hay que verle, amigos. Es que esto hay que darle un premio. Y ya se lo digo a Santiago, que estoy segura. A Pachi López, al tipo de Atapuerca, a Coldo, a Ábalos, a Sánchez, a Begoña Gómez. Que todos los metan en una película de torrente. Porque si no fuera tan grave lo que están haciendo, amigos, esto ya sería prácticamente de burla. Escuchen a Pachi López diciendo que todo lo que se dice sobre Begoña Gómez son infundios, mentiras y bulos. Lo dice Pachi nadie y lo dice en representación del partido de la mentira, del bulo y de la intoxicación informativa. Escúchenlo. Y habitualmente lo hacéis aquí. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Pero este hombre, ¿de qué planeta ha salido? O sea, podría haber salido de los teledavis, de un mundo virtual, de los pitufos, de los gnomos, de una serie de dibujos animados. Porque decir, ¿dónde están las pruebas? Luego lo veremos, amigos. La carta que saca el confidencial firmada por Begoña Gómez recomendando en un concurso público que gane la UTE de su amigo. Y que luego ella iba a colaborar con su amigo en ese proyecto. Por cierto, el mismo que le diseñó el máster de la Complutense, el mismo que le puso en contacto con Globalia. Y el mismo que cuando estaba el Partido Popular facturaba 57.000 euros y cuando empezó a financiar a la UTE de Globalia que patrocinaba los eventos de la señora Gómez. Pues empezó a facturar 20 millones de euros de golpe. Lo vamos a ver. Si es que esto es un escándalo, amigos. Si es que, ¿cómo puede venir ahora Hacienda a pedirnos ni un duro cuando esta gente nos han saqueado los bolsillos en el peor momento de la historia de España? Que era cuando nos estábamos todos encerrados. Se estaban muriendo nuestros familiares en los hospitales, en las casas. Y esta gente se dedicaba directamente a mangar. Porque esa es la palabra que tienen que utilizar con los chelis estos. Estos se dedicaban directamente a mangar. Esa es la realidad. Y realidad es que dentro del nepotismo de Pedro Sánchez, pues lógicamente, ¿cómo no va a tener una posición privilegiada su mujer? Su hermano, por cierto, que la han fichado en el Real y también se le financió una ópera. Pero es que, amigos, es que Pedro Sánchez directamente no es que ponga profesionales en las empresas del Estado, en las cuales puede designarlas. No, no. Mete, mete a paniagos del Partido Socialista para que el control sea absoluto y en vez de profesionales que gestionen empresas por el bien común de los ciudadanos. No, no. Quiero un secretario político a mis órdenes y que obedezca a la voz de su amo. Vamos a escuchar al señor Fijó diciendo directamente todas las empresas controladas directamente por militantes del Partido Socialista puestos a dedos por Sánchez. Escúchenlo. Y os pondré un ejemplo. Desde luego, la prioridad de los españoles no es tener militantes o cargos socialistas en las instituciones del Estado. El FIS, Partido Socialista. Fiscalía General del Estado, Partido Socialista. Consejo de Estado, Partido Socialista. Defensor del Pueblo, Partido Socialista. Tribunal de Cuentas, Partido Socialista. Tribunal Constitucional, Partido Socialista. CNI, Partido Socialista. Comisión de Mercados y de la Competencia, Partido Socialista. Instituto Nacional de Empleo, Partido Socialista. Agencia EFE, Partido Socialista. Radio Televisión Española, Partido Socialista. Ya está bien. Y decimos que ya está bien porque estos son instituciones del Estado. Pues efectivamente, ya está bien. Porque son, como ha dicho el señor Fijó, instituciones del Estado. Esto no son órganos del partido, sino instituciones del Estado que pagamos todos los españoles. Y que tienen que estar a nuestro servicio. Pero lo mejor, lo mejor que le ha pasado en estos sustantes a España, es el golpe que ha recibido la amnistía de Pedro Sánchez. Un golpe mortal desde la Unión Europea. En la cual le ha dicho a Pedro Sánchez que no se puede aplicar directamente la amnistía como pretendía esa ley infame, terrorista y golpista que han aprobado en el Congreso de Diputados. No, no se puede, no se puede aplicar automáticamente sin derecho a la acción prejudicial del Tribunal Europeo. Pero, y se la ha dicho a Reiner, se la ha dicho a Europa y a Sánchez, amigos, que se hemos dicho que hoy se ha levantado dando un salto porque algo le picaba en el cuerpo de la cama, se le ha quitado esa sonrisa. Bueno, esa sonrisa. Esa, cuando él intenta hacer ese gesto, que para él es antinatural, pero para todos ustedes que no se ven, pues lógicamente natural, la sonrisa. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández hablando precisamente de lo que ha supuesto ese golpe de Europa a esa infame amnistía. Ojo, que Puigdemont de momento se queda sin amnistía, el Pere Aragonés también y Sánchez también. Y mientras tanto la corrupción va a marchas forzadas saliendo día así, día también, casos contra el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Alejandro Fernández. Yo quería hacer esencialmente hoy una valoración de la declaración del comisario de justicia de la Unión Europea, el señor Reinders, en el sentido de la paralización cautelar de la amnistía hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones preliminares. Nosotros recibimos ese posicionamiento con prudencia, pero con gran satisfacción. Con gran satisfacción porque es la prueba fehaciente de que el Estado de Derecho funciona, que funciona en España y que funciona en la Unión Europea. Y es la prueba también palpable de que la estrategia que el Partido Popular ha diseñado... Pues es la prueba palpable de que Europa va contra el partido, contra la amnistía del Partido Socialista. Y ojo, que el Partido Popular, es verdad que está haciendo cosas, pero lo primero que tiene que hacer de todos es llevar a Begoña Gómez al Senado. Que tenga pantalones y que le lleve al Senado. Mientras tanto, hoy el señor Teñado se ha enfrentado a Hicharrondo. Directamente le ha dicho que le guste a esta señora que gana 500.000 euros al año, a costa de sus impuestos, le guste o no, el Partido Socialista ha colonizado Radio Televisión Española. Escúchenlo. Sánchez ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones públicas del país y de todas las empresas públicas del país. No hay un solo independiente, ni siquiera en Correos. Tampoco lo hay en Radio Televisión Española y no lo hay en la Agencia EFE. Y eso, le guste o no le guste a la señora Hicharrondo, es una muy mala noticia. Forma parte de una estrategia de colonización del Partido Socialista, de todas las instituciones y ahora también de los medios públicos de comunicación. Y eso, al final, redundará en la credibilidad de Televisión Española y de Radio Nacional de España y en la pérdida de audiencia, como hemos podido comprobar además de forma reiterada, los informativos a lo largo de los últimos meses. Pues amigos, no vean la 1 aunque lo estén pagando con sus impuestos. ¿Qué le voy a recomendar? Porque para ver intoxicación informativa, pues que lógicamente lo vean los borregos que quieren seguir con este presidente. Pero para borregos y para imbéciles del año, dejen ustedes de buscar. Porque lo habrán visto en un tuit que ha sido viral a años tras años. Pero quiero leérselo, amigos. Dejen ya de buscar, ahí tenemos. No hace falta buscar más imbéciles del año. Ahí que tenemos a Jacinta Rebolledo. Dice, desde Unidas Podemos perdimos perdón a todos los musulmanes y musulmanas que se hayan sentido ofendidos y ofendidas por las procesiones de Semana Santa en espacios públicos de todos y de todas. ¿Se puede ser más tonta? No. Porque para tonta, 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 la rebolledo. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar en este programa contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el señor José Antonio Vera. Con todo a José Antonio Vera también estará Fernando Martínez Dalmao. A que se le une Fran Trejo. También Antonio Muro estará con todos nosotros. Asís Tiberman. También desde Cataluña estará nuestro querido Sergi Fidalgo. Y también tendremos a Itorghi Sassola, el abogado contra la demagogia. Bueno, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid, de Galicia. También nos pueden ver en la TDT de Guadalajara, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla y las Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Si no tienen un televisión inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y como siempre decimos, también nos pueden seguir a través de Roku para vernos desde los Estados Unidos. Pero ya desde el día 1 de marzo estamos en TV Libertad. En TV Libertad. Nos pueden ver desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, en las cableras americanas. En redes sociales, en Facebook, Twitter y Youtube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre decimos, nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar. Porque la que está liando el Partido Socialista no tiene límite. No tiene límite. Hoy mismo, Aragonés ha retado abiertamente a Sánchez a un nuevo referéndum. De hecho, ya a Aragonés le llaman el niño del referéndum. Mientras tanto, Europa le mete un puñetazo en toda la boca a Sánchez y le para la amnistía. Dice que primero tendrá que, si hay recursos del Tribunal Supremo, y si hay acción perjudicial, primero será Europa la que decida si la amnistía es legal o no es legal. Pachi López sale con sus mentiras diciendo que, efectivamente, todo lo de Begoña Gómez es un bulo. Pero es que no es un bulo, amigos. Es que presuntamente estamos hablando de tráfico de influencias conyugales. De tráfico de influencias, presuntamente de cama. Pero en todo. No solo con lo de Europa. Con ese rescate, cuando esta empresa directamente le patrocinaba a la señora Gómez, que se reunió en medio de rescate y luego va a Sánchez y la rescata. Si no aquí tenemos que hablar y luego lo veremos, largo y tendido, pero no se puede perder, amigos, lo que tenemos preparados para seguir, pues, digamos, la estola de la señora Gómez. Hay que hablar de Carlos Barrabés, que es el mismo que puso en contacto a Begoña Gómez con Europa en el 2019. Y más tarde puso en marcha el máster de la Universidad Complutense que dirige Begoña Gómez. Pero, ustedes dirán, ¿y este señor quién es? Pues este señor ha tenido, por medio de una UTE, le han adjudicado 7.700.000 euros en un contrato público. Y en un contrato, una adjudicación millonaria que estaba respaldada por una carta de Begoña Gómez. La carta que hunde a Begoña Gómez y que la pone directamente. Si aquí en este país los partidos de la oposición tuvieran pantalones, mañana mismo habría una querella contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Porque ya hay una carta abierta en la cual recomienda la UTE del señor Barrabés. Y, curiosamente, el señor Barrabés, el mismo que financiaba el Jus de Globalia, que patrocinaba los eventos de Begoña Gómez, y que, por cierto, cuando llega Sánchez al gobierno pasa de facturar con el Estado de 57.000 euros a 20 millones de euros, pues el señor Barrabés, en ese concurso millonario, recibe dos lotes, el uno y el tres, 7,7 millones de euros. Y en esa carta Begoña Gómez dice que también va a colaborar con el proyecto. ¿Cómo es posible que siempre los amigos de Begoña Gómez, amigos, los amigos de Begoña Gómez, siempre adquieran contratos millonarios del gobierno de España precedido por su marido? ¿Cómo es posible? Y todavía me están contando el rollo patatero de la señora Ayuso y de Franco. También lo sacarán a Franco dentro de poco, ya verán. Esto es un escándalo sin precedentes, porque lo que se está viendo es que presuntamente la labor de mediación de Begoña Gómez con las empresas que han recibido fondos millonarios del gobierno de España presidido por su marido. No solo presuntamente ha hecho una labor de mediación, sino que esas empresas amigas de Begoña Gómez reciben siempre fondos millonarios del gobierno y encima aumentan de forma desproporcionada su facturación. Y mientras tanto, en Moncloa, lejos de dar explicaciones, se permiten el lujo de insultar a todos los españoles diciendo que estos son bulos con falta de fundamento. Dice Pachi López, falta de fundamento. Pues bien fundamentados están los 7.700.000 del señor Barrabés, de la UTE del señor Barrabés. Y bien fundamentados están los 800 millones del rescate que le hiciste a Europa. Y digo que están bien fundamentados porque salieron de nuestros bolsillos. Pachi, Pachi nadie, ¿cómo que no están fundamentados? Claro que están fundamentados porque día sí día también nos estáis saqueando. Ahí sí está fundamentado. Y amigos, la verdad que no se puede decir más de este gobierno. Descalifican a todos aquellos que denuncian su corrupción inventándose otra corrupción o diciendo que son bulos o cosas infundadas. Y no dan ningún tipo de explicación. Y mientras tanto, pagando y pagando a la televisión española para que nos siga intoxicando. Y mientras tanto, los pañaguados del PSOE día sí día también chupando del bote. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, ustedes y yo mirando cada día si llegamos a final de mes porque con este gobierno no se llega ni a final de quincena. Y recuerden, amigos, que no les engañen los intoxicadores de Moncloa. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos. Vamos a continuar porque, bueno, hay buenas noticias. Dentro de lo malo que siempre le contamos, hay una muy buena. Y aunque el Congreso de los Diputados haya tramitado de forma fraudulenta la ley de amnistía, porque primero no tiene competencias para tramitar una ley de esas características y luego el trámite como tal ha sido espurio desde el punto de vista del informe del letrado mayor del Congreso, pues creían que todo el campo es orégano. Y creían que Europa se iba a echar a un lado. Si creían que iba a ser como lo del Bolaños, que viene un informe de la Comisión de Venecia que dice que lo de la amnistía ni cabe ni se le espera y que no cumple, lógicamente, los requisitos de la Constitución y que habría que hacer una reforma consensuada de la Constitución para que entrara la amnistía. Y dice que la Comisión de Venecia, pues que le ha favorecido a Pedro Sánchez y a sus guates. Pero claro, como van diciendo mentira sobre mentira, llega un momento que se enfrentan a la realidad. Y miren lo que dice la noticia. Dice Bruselas, borra la sonrisa Sánchez al anunciar que paralizará la amnistía. Tenemos al otro lado de Sky al señor Antonio Muro. Buenas noches, don Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Ya lo veníamos diciendo desde la semana pasada todos los líos con Begoña Gómez. Pero hoy le ha quitado el protagonismo a esa noticia que tú decías de la decisión o del comentario que le ha hecho el comisionado, al comisario Reinders, a la pregunta de Ciudadanos sobre cómo afectaba la cuestión prejudicial que está prevista en los estatutos de la Unión Europea al comportamiento de los jueces españoles en el caso de la ley de amnistía. Bueno, y ha sido, el comisario Reinders, ha sido tajante. Es decir, se suspende cualquier procedimiento judicial hasta que el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no falle sobre la petición de los tribunales españoles. Puede ser cualquier tribunal el que presente, y hay en todas las instancias y a todos los niveles, evidentemente, pero es de suponer que será el Supremo el que plantee en cuanto se publique en el BOE esa cuestión prejudicial. Pero, ¿sabes a Jesús Ángel a quién le va a venir bien, que no es a los independentistas esta decisión? Pues a Cándido Gómez Pumplido, porque a partir de ahora el Tribunal Constitucional no tiene otra cosa que hacer que meter cualquier recurso en el cajón, lo que le permite estar un año, año y medio, a verla de venir. No sabemos si con un poco de suerte, si se demorara mucho el TJUE, pudiera llegar a las próximas elecciones. En fin, esto ya son cuestiones futuribles. Pero, como tú bien decías, lo importante, la que era noticia del día hasta que ha aparecido el documento firmado por Begoña Gómez era que Europa le ha vuelto a dar otro mandoble a Bolaños. El primero fue cuando, recuerdas, Bolaños salió diciendo que para Reinders lo de la ley de la amnistía no tenía importancia y tuvo que salir el portavoz para decirle que lo estaban estudiando y que hasta que no se viera el texto no se decidiría. Lo segundo fue con la Comisión de Venecia, que lo ha relatado estupendamente, todos y cada uno de los puntos que Bolaños decía era mentira. Y ahora, definitivamente, este mandoble a la ley de amnistía, que, por otra parte, Jesús Ángel, hay que decir, que viene a afectar, pero eso no significa que todos los imputados no se presenten en España. Y me explico. Es decir, todos los delitos por los que se están siendo buscados o perseguidos los imputados que están fuera, como es Puigdemont, de momento están prácticamente, los ha derogado ya las leyes Pedro Sánchez, y posiblemente el Tribunal Supremo, no sé si en pleno proceso electoral, sería muy proclive a si se presentaran en España de tenerlos a vida cuenta de que el delito de sedición ha desaparecido, el de malversación ha quedado reducido, y quedaría verlo de la Audiencia Nacional, que de momento, de momento, pues ahí está, está investigando a Puigdemont por delito de terrorismo. Eso sí le podría frenar su venida a España, pero el resto, aunque no se pronuncia en Altejue, yo creo que se van a pasear tranquilamente en cualquier momento, a no ser que la Audiencia haga algo contundente en el caso del terrorismo, pero de momento es un gol que le han metido al gobierno español. Quiero leerle esta otra noticia, porque es un poco contradictoria con el informe que hizo en su momento el Consejo General de Poder Judicial con la ley de amnistía. Dice Clara Martínez Careaga, esposa de Conde Pompido, que anticipa la constitucionalidad de la amnistía desde el Consejo General de Poder Judicial. ¿Usted esto cómo lo entiende? Porque el Consejo General de Poder Judicial ha hecho un informe aprobado por 9 a 5 donde hablaba abiertamente que esto es una aberración jurídica que va en contra del Estado de Derecho y de la Carta Magna. Pero bueno, no solo el Consejo General de Poder Judicial, todas las instancias judiciales del país ya se han pronunciado en contra de la inconstitucionalidad de esta ley de amnistía. El Tribunal Constitucional podía salvar un poco la cara con el anteproyecto aquel primero que redactaron a Pachas en Suiza entre el Junts y el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero con todas las modificaciones posteriores que se han ido introduciendo, como yo te comentaba no hace mucho, le van a situar en una situación de tremenda incomodidad. Campos ya se pronunció, prácticamente se quitaba de en medio el ex juez, el ex ministro, ya no quería saber nada aparentemente de este tema y abogaba más por la inconstitucionalidad que por la constitucionalidad. Todos se juegan mucho, yo lo he comentado hace unas semanas, el crédito personal, cuando vayan pasando los meses, los casos del escándalo vayan salpicando cada vez más y deteriorando la imagen del Partido Socialista, el Tejue y su año y medio que puede tardar en demorar. Aunque bien es verdad que en el Tejue está conformado por representantes de todos los países y eso significa que, bueno, si les pillan un poco de lejos, a lo mejor tienden a hacer más caso al representante del Gobierno español. Pero bueno, si con el paso del tiempo se sigue deteriorando esa imagen judicial de nuestro país a nivel internacional, pues todo eso, quieras que no, en el fondo, a la hora de afrontar su propio periplo profesional e histórico en la historia, en el devenir de nuestro país, yo creo que también puede acabar pesando en las opiniones del Tribunal Constitucional. Ahora, de momento, no tiene nada que hacer. Es decir, Europa ha sido, claro, esto no puede decir nada el Tribunal Constitucional, cualquier instancia judicial de nuestro país está sometida al dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europea, incluso las decisiones del Tribunal Constitucional, por lo tanto, a sentarse, a remangarse y a esperar tranquilamente ellos y nosotros cuál es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, don Antonio Muro, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo a Rojo y recibo un gran abrazo. Igualmente. Y vamos a continuar presentando a nuestro invitado. Con nosotros está el señor José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Bueno, una buena noticia, ¿no?, que Europa se haya ya posicionado con el Estado de Derecho y le haya dicho a Sánchez y a Bolaños de que lo primero que si hay una acción prejudicial contra la ley de amnistía se tendrá que esperar a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia Europeo. No se va a aplicar automáticamente como ellos pretenden además en la misma ley que es una cosa que iría contra el derecho de la Unión, ¿no? Ellos pensaban que ponerlo en la ley, en el preámbulo de la ley, eso ya iba a misa, ¿no? Oiga, ¿este quién es para poner una ley? La ley dice es constitucional y efectivamente que entraría en vigor sin tener en cuenta la legislación europea y las cuestiones prejudiciales. Bueno, pues es que no es así y se le venía diciendo por todas partes, ¿no? Solamente en este caso la oposición, sino sobre todo en instancias judiciales y en instancias europeas es que esto no es como ustedes dicen pero ellos R que R, el gobierno, el señor Bolaños, el señor Sánchez, el señor Puigdemont y todos. Bueno, pues ahora ahí lo tienen de claro. Esto es un jarro de agua, de agua fría porque a ver si ahora Puigdemont con esta circunstancia, esto puede tardar un año, dos años, cualquiera, o tres, los que quieran. En principio es un año, más o menos, pero en un año usted se va a venir aquí y si luego resulta que las instancias europeas dicen que la ley no se corresponde con el derecho europeo y con el tema del terrorismo no y el tema de, en fin, de la alta traición por el asunto de Rusia tampoco, entonces, es que hace el señor Puigdemont. Cuidado que esta partida apenas está empezándose a jugar. Pues atención que la partida se está empezando a jugar pero miren la noticia que dicen que el Partido Popular retrasa el conflicto con el Congreso por la amnistía y pone en peligro el recurso ante el Tribunal Constitucional. Letrados de la Corte urgen al Grupo Parlamentario Popular de Senado a aprobar cuanto antes en el Pleno de la Cámara el conflicto con el Congreso por la tramitación irregular de la ley de amnistía. El objetivo de esta premura es no dar margen a la Presidenta del Congreso de los Diputados la socialista Francina Armengol para que agote el plazo de un mes que tiene para contestar y poner en peligro la decisión de los populares si así lo acuerdan de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Todo este proceso se tiene que llevar a cabo en dos meses que empezaron a contar el 16 de abril cuando este texto legislativo llegó al Senado perdón el 16 de marzo. El tiempo juega en contra de los populares si no toman una decisión rápida según ha señalado Deogetit a fuentes del cuerpo de letrados que consideran que el PP ya debería haber aprobado con su mayoría absoluta el conflicto con el Congreso de los Diputados después de acordar la mesa hacerlo efectivo al considerar que se han producido irregularidades en la tramitación de la Cámara Baja. Pues ahí lo tenemos amigos el Partido Popular que tiene que despertar señor Vera porque se le puede se le puede pasar los tiempos y ya sabemos cómo actúa el Partido Socialista que siempre está al borde o prácticamente al borde de la ley y a veces la pasa. Es que yo creo que el PP no va finalmente a plantear ese recurso no se plantea no por una reacción o sea ellos están ganando tiempo de verdad están ganando tiempo porque lo que quieren es lo que les interesa al Partido Popular es el tema prejudicial europeo esto es lo que les interesa el Tribunal Constitucional no les interesa para nada porque saben que lo tienen perdido entonces sí que creo que efectivamente están ganando tiempo están perdiendo el tiempo para que el procedimiento del tema de Pus de Moni del tema de la amnistía pues se prolongue todo lo que pueda ser porque saben que si lo llevan el conflicto lo llevan al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional directamente no lo va a admitir y como no lo va a admitir entonces lo tienen perdido entonces yo lo que creo es que lo están haciendo a posta y a conciencia así porque saben que todas las batallas que lleven al Tribunal Constitucional el PP las tiene perdidas y las tiene ganas el gobierno y usted y yo y todo el mundo sabe por cuál es el motivo pues vamos a continuar porque el niño del referéndum pues hoy ha salido utilizando su cargo como presidente de la Generalidad en medio de unas elecciones y ha dicho que bueno que reta a Sánchez a hacer un referéndum ahí no tenemos a Aragonés reta a Sánchez presentando un proyecto de referéndum a las puertas de la campaña pero claro es que es que Republicana ya ha dicho en su momento señor Vera que ya están negociando el referéndum con Sánchez después de haber aprobado la amnistía cualquier cosa es posible bueno es una gran mentira como todo lo demás es una gran mentira el hecho de que no estén hablando del referéndum lo vienen hablando desde el principio el PSOE intenta dar largas y marear la perdiz pero los otros no los otros saben que el referéndum se tiene que plantear entonces lo que dice Aragonés lo que dice la gente de Esquerra y lo que dice la gente de Pusdemont es que muy bien ustedes dicen que no porque ahora estamos en campaña electoral a Aragonés le interesa decir que hay referéndum o que quieren un referéndum y al otro le interesa decir que ellos están en contra del referéndum pero hay una cosa que es evidente don Jesús si Sánchez quiere seguir utilizando el Falcon y viviendo en la Moncloa va a tener que aceptar el referéndum ¿por qué? pues porque si no le van a romper el gobierno y esto tardará más o tardará menos pero va a llegar un momento en que es así por tanto o convoca elecciones si es que no quiere el referéndum o tiene que tragar con el referéndum y fíjese que yo creo que como ha ocurrido con los indultos con la amnistía y con todo también con el tema de las lenguas en el Congreso etcétera Sánchez terminará tragando absolutamente con todo incluso con el referéndum ¿se cree que Sánchez está tragando con todo porque se le avecina pues un tsunami de corrupción una bola de corrupción que cada día que pasa es más grande y ya empieza a afectar directamente a su mujer y que lógicamente le afectaría a él y la única forma de poder parar esta bola de corrupción es manteniéndose en Moncloa y lógicamente utilizando el poder de este Moncloa para pues imponerse o hacer que los jueces pues vayan con mucho cuidado Bueno, sí evidentemente si tienes el poder en Moncloa es más fácil que si estás fuera también es verdad también es verdad a ver él desde que han empezado a salir las cosas de su mujer ha empezado a movilizar absolutamente todo por todas partes para que no se hablara de este asunto ahora ¿es posible parar eso? como se está viendo no sobre todo si además hay cosas que si salen le pueden hacer daño y ya están saliendo las primeras que supongo que usted ahora las va a comentar entonces hay asuntos que son imparables y él ciertamente está muy preocupado y él ha dado instrucciones específicas a todos los ministros para que si te preguntan si os preguntan por Begoña Gómez la respuesta es ¿quién es esa? la respuesta es Ayuso ¿han dado alguna respuesta alguna contestación sobre alguno de los asuntos que han salido ahora mismo de Begoña Gómez? que ya son muchos nada cero no dicen absolutamente nada y tienen la obligación entonces no quiere usted pero si hay muchos canales que se pueden utilizar por supuesto los de transparencia y en último término sino los tribunales ahora aquí el que tiene que ser valiente es el PP porque el PP tendrá que llegar un momento el PP fíjese usted que ni siquiera quiere mencionar el nombre de Begoña Gómez que están todo el rato los aledaños sus cercanías bueno no sé pues si a usted le están nombrando todo el tiempo a Ayuso y a su novio el pobre pasaba por allí bueno el pobre no en este caso rico que es otra cosa pero bueno que no tiene nada que ver con todo este tinglao lo están utilizando para tapar todos los líos que tiene la señora Begoña Gómez en el ámbito empresarial que ya están saliendo y que yo creo que eso sí que no ha hecho más que empezar pues vamos a continuar porque señor Fijo pues ha cargado contra Aragonés precisamente por la matraca de la independencia vamos a escucharlo para quien quiera un cambio real en Cataluña su única alternativa es el Partido Popular de Cataluña hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia pues una vez más dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia ni para pactar un referéndum ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen además de que volverían a hacerlo si a Sánchez le quedase sentido de Estado no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno pues ahí tenemos pues ahí tenemos al señor Fijo pues más o menos hace un análisis muy parecido como usted o hay referéndum o se le imponen un referéndum lógicamente tendría que romper con sus socios y convocar elecciones pero Sánchez no lo va a hacer bueno eso es así yo creo que es así de claro cuidado porque tenemos elecciones en el País Vasco tenemos elecciones en Cataluña primero hay que ver los resultados en uno y el otro lado porque dependiendo esos resultados la situación del gobierno puede mantenerse como está o puede cambiar esto es bastante fácil que ocurra o es posible no sé si muy fácil o no pero desde luego posible es en cualquier caso si no cambia nada está el referéndum y se lo van a poner sobre la mesa porque ya primero será el pacto fiscal que es terrible porque el pacto fiscal es el instrumento que va a permitir al independentismo que si mañana declara en la independencia se quedan con todo ¿por qué? pues porque tienen la llave del dinero y el que tiene el dinero controla el poder eso no sé yo espero que el señor Sánchez se dé cuenta si es que verdaderamente él está en contra de que Cataluña sea una nación independiente que ya después de todas las cosas que están sucediendo pues pasamos a dudar todo ¿no? absolutamente pues vamos a continuar amigos porque ya la semana pasada hablábamos de que ha habido un abogado que ha puesto una una demanda una querella contra el señor Sánchez y a lo mejor amigos por esta querella por algo tan simple como lo que es malversación de fondos públicos puede ir Pedro Sánchez y es que estamos hablando que el día que presentó su libro utilizó recursos públicos para algo privado sí efectivamente miren la noticia dice un abogado logra que el supremo estudie una querella contra Sánchez por malversación tenemos al otro lado de Sky a Hitor Guisasola buenas noches don Hitor ¿cómo está usted? buenas noches bueno una querella que tiene todo su sentido ya la hablábamos en su momento que ha interpuesto usted en la que usted acusa al presidente del gobierno de utilizar recursos públicos en la presentación de su libro recursos públicos que no puede utilizar porque es un acto privado del cual saca beneficio cuéntanos exactamente en qué se ha basado en esa querella bueno a ver el tema es que Pedro Sánchez bueno como todo el mundo sabe ha escrito dos libros y en el último libro pues hizo una fastuosa presentación en la cual fue Jorge Javier Vázquez y bueno y todo esto se retransmitió en directo no solamente por el twitter de la Moncloa sino también por el canal perdón con la página web de la Moncloa y bueno y ha quedado allí ha hecho publicidad de su libro a través de la página web institucional de la Moncloa el tema está en que la malversación de caudales públicos impropia es la utilización de bienes públicos para fines privados o para obtener beneficios privados ¿qué le ocurre? pues que claro esa web la web de la Moncloa que la he pagado yo y tú y todo el mundo que está viendo el vídeo porque es una web que ha costado muchísimo dinero y cuesta muchísimo dinero de mantenimiento hablamos de cientos de miles de euros la está utilizando para vender su libro al final está haciendo publicidad de su libro esa es la cuestión y por eso entiendo en mi opinión que eso es una malversación clara de caudales públicos impropias es decir utilización de bienes públicos para fines privados ¿en qué momento procesal está esa querella? vamos a ver la querella se interpuso y recayó en la magistrada Carmen Lamela que es aquella que ya encarceló a Oriol Junqueras y a los Jordis y bueno del caso ya se sabe de todo el mundo del tema del procés y bueno pues recayó en sus manos me ha el otro día me ha notificado que no me admite la querella y lo ha justificado pero cabía un recurso que ya ha interpuesto un recurso de súplica que se puede interponer y luego ¿cómo lo ha justificado? primero Fiscalía dijo que no cabía y ella lo ha justificado diciendo en principio dice no la web institucional no se ha creado para la publicitación del libro de Pedro Sánchez sino que Pedro Sánchez tiene un apartado dentro de lo que es la web institucional que es agenda del presidente y ahí lo que se hace es decir lo que hace el presidente y entonces pues se retransmite y quedado colgado lo que ha hecho el presidente he recurrido en súplica y ha aportado una documentación en la cual bueno por una parte hay que tener en cuenta que son las actividades del presidente es actividad de Pedro Sánchez porque no está representando al gobierno ni está actuando como presidente está actuando como Pedro Sánchez escritor de libros y ha aportado la declaración de bienes y rentas de Pedro Sánchez que está en el Congreso por la cual pues ha pues ha dicho que ganó casi 50.000 euros en el año 2023 por derechos de venta de libros con su actividad yo no sé en estado de alta en autónomos creo que no pero bueno también entraríamos ahí si es o no o no es que mandarle hacienda ya no y no es conforme con la ley de incompatibilidades de altos cargos de la administración del estado que yo creo que tampoco porque yo creo que el presidente del gobierno no debería conforme a la ley no dijo ya no debería a nivel moral que entiendo que no debería escribir un libro vender un libro y ganar 50.000 euros con un libro pero bueno entiendo que tampoco podría conforme a la ley como digo de incompatibilidades de altos cargos de la administración del estado no debería poder ganar dinero como autónomo con la venta de libros está ganando dinero como presidente del gobierno pero lo que mucho menos puede es utilizar recursos públicos para vender su libro y lo que ha hecho es ganar 50.000 euros estamos hablando de que no es que lo haga era gratuita porque dijo que le iba a donar y es mentira porque se ve en su declaración de la renta que no hay más que una donación al partido socialista creo que son de 3.000 euros no hay más donaciones ese dinero no se ha donado se lo ha quedado él esos 50.000 euros y está utilizando bueno insistir la web institucional para una actividad privada absolutamente privada no es actividad del presidente del gobierno es actividad de Pedro Sánchez como escritor de libros que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez presidente del gobierno es algo absolutamente distinto y por eso bueno pues he presentado ese recurso de súplica y ahora tendrán que bueno que volver a valorarlo yo todo esto lo dejo en mi canal de YouTube un abogado contra la demagogia que ahí está todo muy explicado voy explicando todo todo para quien quiera verlo y bueno y creo yo desde mi punto de vista que para mí es clarísima la malversación de controles públicos lo mismo que lo de Oscar Puente que estamos valorando también interponer una querella contra él por lo que hizo ayer que está utilizando recursos públicos ¿por qué quiere poner la querella? porque Oscar Puente ayer dijo que ha encargado medios públicos para que investiguen y hagan un informe sobre las opiniones que tienen de él y si es feo o qué insultos hay y entonces le preguntó Carlos Alsina si eso tiene algún interés para los ciudadanos y él dijo no, no tiene ninguno pero para mí sí con lo cual está admitiendo claramente que está utilizando recursos públicos para fines privados porque a él le interesa saber qué insultos le están profiriendo pero eso no tiene nada que ver con el interés público volvemos a lo mismo vuelve a ser malversación de caudales públicos pues estamos volviéndolo a valorar si solamente le interesa a él saber si le insultan y está utilizando medios públicos pues eso creo que es claramente nuevamente malversación de caudales públicos pues don Aitor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y le deseamos muchísima muchísima suerte y todo el apoyo de la cadena en esa en esa acción que la tenían que haber hecho los partidos políticos y usted de forma valiente pues ha decidido enfrentarse nada más y nada menos al presidente del gobierno no lo hago yo a ver yo tengo solamente en YouTube tengo más de 400.000 sus seguidores es decir tengo un apoyo grande y soy presidente de una asociación el movimiento de regeneración política de España donde también hay gente que me apoya no soy yo solo no es que sea yo solo que voy a Puerta Gallola tengo muchísima gente que tengo detrás que me está apoyando en esto y que me está empujando y que me está dando ánimos esto hay que decirlo y mucho agradecimiento a toda la gente que lo hace pues también ese agradecimiento del mundo al rojo a toda la gente que le apoya a usted un fuerte abrazo y cuídese mucho muchas gracias muchas gracias y amigos pues vamos lógicamente señor Vera algún tipo de comentario sobre esto no me parece una iniciativa muy interesante porque efectivamente en ocasiones hay cosas que los que están al frente de las instituciones o de los gobiernos pues pueden hacer y no se dan cuenta de que hay que tener mucho cuidado el caso por ejemplo del libro y de los dineros o sea el hecho de que tenga una actividad que puede ser considerada cultural creo que sí está permitido por la legislación de compatibilidades lo cual no quiere decir que haya otros aspectos de esa actividad que efectivamente no lo sean por tanto me parece muy procedente la iniciativa y el recurso y lo del ministro de transportes pues creo que es de libro efectivamente hombre no puedes utilizar cuántos funcionarios se está utilizando por una cuestión personal porque es una cuestión personal al final no es una cosa del ministerio ni de transportes ni de la renfe ni de adif ni de nada de nada es sobre la imagen usted acuérdese porque hubo ya algún caso en la comunidad de Madrid de que se utilizaron caudales públicos pues para ver la imagen de algún consejero me parece que era bueno y ahí hubo una condena de manera que cuidado con este asunto porque este último sí que efectivamente puede tener un recorrido el de Oscar Puente el de Oscar Puente el otro igual también el otro igual claro yo es que lo veo los dos la verdad que lógicamente lo pasa que los jueces que tenemos tienen que tener el valor de ir a para adelante pero lógicamente los dos entran perfectamente en el tipo penal que nos ha querido nos ha descrito antes Aitor ya miren esta última noticia atención dice elecciones vascas Bildu activa un gobierno con el partido socialista las vascongadas y gana al PNV el día 21 el señor Vera es una noticia además de su diario de la razón si Bildu gana al PNV se sentirá moralmente Bildu con valor para pedir el apoyo del partido socialista para que hagan gobierno y si Bildu hace el gobierno con el PSOE y saca al PNV del gobierno ¿qué va a pasar en el Congreso de Diputados? Bueno yo creo que si ese escenario se produce Sánchez puede temblar Sánchez puede temblar en los dos casos porque si Bildu gana que no es imposible si Bildu gana que no es imposible y Sánchez decide pactar con el PNV hurtándole digamos la posibilidad de gobernar a Bildu que es el partido que gana cuidado porque ahí el que se puede rebotar es Bildu y si se rebota Bildu efectivamente los votos de Bildu también pueden ser importantes a efectos de cualquier tipo de operación contra este gobierno que se pudiera producir sería más sería más peligroso efectivamente que el PSOE para Sánchez quiero decir más peligroso para Sánchez que el PSOE pactara con Bildu ¿por qué? pues porque si eso ocurre los cinco votos del partido nacionalista vasco yo creo que van a ser muy importantes y el partido nacionalista vasco que es un partido que en teoría es de derechas pero que está apoyando pues una coalición de izquierdas yo entiendo que sí sería un escenario muy posible para que pudiera apoyar una moción de censura pues amigos lógicamente puede pasar de todo el día 21 lo vemos pero lo cierto es que cada día los cuchillos pasan más cerca de Pedro Sánchez y atención que hay elecciones en las vascongadas elecciones en Cataluña elecciones en europeas el golpe de mano que le acaba de dar directamente Europa el caso Begoña Gómez en definitiva hay que sumar que no tiene presupuestos esto es un auténtico circo y a veces en ese circo Pedro Sánchez pues puede salir de una vez por todas pero mientras tanto mientras sale o no nosotros tenemos que estar físicamente bien y ahora que ha venido la semana santa y hemos comido un poquito de más esas torrijas pues yo que le voy a recomendar el pack de todos perdón el pack el pack express que es un pack que miren ustedes que es pues efectivamente es un pack donde ustedes en dos días pueden bajar hasta dos kilos efectivamente hasta dos kilos y este pack a ver si me ponen cola los compañeros de abajo para poder lanzar la publicidad ahí lo tenemos muy bien muy bien pues este pack amigos ustedes van a cualquier tienda de Naturhaus ahí le va a recibir pues una profesional de la nutrición y le va a asesorar pues una serie de alimentos que en solo dos días puede usted bajar hasta dos kilos con el pack express amigos en dos días en 48 horas usted pues puede quitarse esas torrijas de la semana santa y lógicamente pues estar más livianos y donde lo puede encontrar pues puede ir directamente a una tienda en Naturhaus más cercana o en naturhaus.es recuerden con el pack express hasta dos kilos se puede quitar usted en solo dos días si no lo hace es porque no quiere porque es más fácil no se lo podemos poner nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque vamos a hablar de Carlos Barrabés y usted dirá ¿y este quién es? pues hombre este es el hombre clave el hombre clave entre los patrocinios de Globalia a Begoña Gómez el hombre clave para que Begoña Gómez dirigiera el máster de la Universidad Complutense y el hombre clave en el concurso público donde un autent que dirigía él lo ganó 7,7 millones de euros después de que Begoña Gómez escribiera una carta recomendando diciendo que formaba parte de ese proyecto pero es más es el hombre clave que después de patrocinar a la UD de Globalia aumenta sus ingresos con el Estado casi un 3.900% de facturar con contratos públicos 57.000 euros a 20 millones amigos Begoña Gómez el ama de llaves que abre todas las puertas de Moncloa después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol y la vida saludable y la vida saludable y la vida saludable de la Costa del Sol de la Costa del Sol